El ganador de la encuesta de liches de la semana pasada fue Vecna. Así que hoy les voy a contar la historia sobre cómo un no muerto ascendió a deidad. Los orígenes de Vecna se remontan a la prehistoria en Falcón Gris, y son tan intrigantes como contradictorios. Cuando Vecna vivía, era un mago muy famoso y temido. Él controlaba su reino con mano dura, haciendo experimentos con sus habitantes y aniquilando a sus enemigos con crueldad. Este hombre, o semielfo como creen algunos, era muy poderoso, pero quería serlo aún más y para eso tenía que ser inmortal. Tardó décadas en poder conquistar la inmortalidad. Algunos dicen que Vecna se enfrentó a su propia muerte, la derrotó y la dejó atrapada. Otros aseguran que seres poderosos de los planos exteriores se ofendieron por la arrogancia del hombre y lo maldijeron para que quede en un limbo entre la vida y la muerte. Hay quienes creen que Vecna encontró el secreto de la magia de la vida y la usó para transformarse en uno de los liches más poderosos de la existencia. Sea como sea que lo haya logrado, Vecna era inmortal, pero no estaba satisfecho. Entre las personas que servían a Vecna en su reino, había un mago semidemonio bastante hábil, llamado Acererak. Él salvó a Vecna de ser destruido por clérigos de Pelor, se ganó su confianza y acceso a la Torre Podrida, donde el liche guardaba toda su investigación. Como Acererak no era muy buen tipo que digamos, le tendió una trampa a Vecna y lo volvió a salvar para asegurarse que la confianza del liche fuese completa. Esto le funcionó durante un tiempo, pero apenas intuyó que Vecna lo había descubierto, salió corriendo, llevándose con él el conocimiento para poder transformarse en un liche. Vecna se queda con la re vena de no poder vengarse de semejante traición, y decide que nunca más va a confiar su investigación en nadie, pero nadie. Otro de los súbditos que había para esa época en el reino, era un humano paladín llamado Cass. Él era un excelente guerrero, con una sed de sangre insaciable. A él no le importaba el poder en sí, sino matar gente, un sociópata hecho y derecho. Eventualmente, Cass fue ganando fama como guerrero y ascendiendo en los rangos militares del ejército de Vecna, hasta que su reputación llegó a los oídos del liche. A Vecna le encantaba tener semejante arma a su disposición, y estaba seguro que mientras hubiese gente para matar, Cass iba a estar a su lado. Con los años, la confianza entre Vecna y Cass fue creciendo, al punto que discutían estrategias de guerra en la Torre Podrida. El liche sabía que a Cass no le interesaba ganar la inmortalidad como a él mismo, pero al mismo tiempo no quería que se le muera, así que fue usando hechizos de necromancia para prolongarle la vida. Cuando estos hechizos ya no daban más, Vecna le dio a Cass una máscara de plata con energía de los no muertos. Al usarla, Cass aceptó el don del vampirismo. A medida que el imperio de Vecna iba creciendo, él vio que no daba abasto, y sabía que iba a tener que empezar a ceder responsabilidades. Cass, que ya era un teniente, era la opción lógica para este cargo. Pero el liche no podía confiar ciegamente en él después de lo que había pasado con Acererak. Así que lo que hizo fue forjarle una espada mágica y la embulló con parte de su esencia. De esta forma podía controlar a Cass a través de la espada y a veces leerle los pensamientos. Cass estaba re contento con la espada nueva. Era muy poderosa, no se desafilaba y podía cortar cualquier tipo de metal. Así que ahora no lo iba a frenar nadie. Con toda la imaginación digna de un linterna verde, el paladín nombró a su espada la espada de Cass. Todo parecía marchar relativamente bien para Vecna, pero su plan maligno tenía un pequeño fallo. La espada que él forjó tenía conciencia y era tan maligna y sedienta de conocimiento como él. La espada empezó a mentirle a Vecna, diciendo que estaba todo bien. Pero en realidad, ella le estaba llenando la cabeza a Cass con ideas sobre vencer a Vecna y convertirse en el nuevo líder supremo. Aprovechando una oportunidad en que Vecna estaba concentrado en un ritual para convertirse en Dios, el vampiro atacó a Liche con la intención de matarlo definitivamente. Nadie fue testigo de esta batalla, pero cuando terminó, la torre podrida se disolvió como arena. Entre los escombros, solo encontraron la espada de Cass y el ojo y la mano de Vecna. Y aquí podría haber terminado la historia, pero la maldad de Vecna era muy fuerte como para poder morir. Un grupo de adoradores empezaron a rendirle culto a Liche, porque, ¿por qué no? Y así, Vecna pasó a ser un semidiós en las legiones del mal. Uno pensaría que ser un semidiós es lo suficientemente bueno. O sea, yo me conformaría con ser semidiosa Junior. Pero Vecna quería el paquete entero. Para esto, necesita estar completo de nuevo y recuperar su mano y su ojo. Por suerte, Liche no puede detectar estos artefactos, sino solo sus efectos en las personas. Así que mientras que nadie los use, son invisibles a su vista. Por caprichos cósmicos, los poderes oscuros decidieron atrapar a Vecna en Ravenloft, en el demiplano del terror. Más precisamente, en el plano cuasi elemental de la ceniza, donde está la ciudadela Cavitius. Y ya que estaban, lo pusieron a Cass a reinar en el dominio de al lado, cosa de que Vecna mire por la ventana y se enoje. El Liche no está solo. Tiene a sus devotos adoradores que no van a detenerse ante nada para liberar a su amo de esta prisión planar en la que está atrapado y alcance el estatus de Dios. Sin embargo, sus planes son desbaratados por un grupo de aventureros, que no iban a dejar que un liche semidiós vaya contento caminando por ahí. Pero si hay algo que tiene un semidiós, es tiempo. Así que Vecna urdió otro plan. Esta vez, lo que hizo fue crear unas tabletas con inscripciones mágicas, en un idioma que muy pocos semidioses pueden descifrar. Las escondió entre ruinas antiguas y se sentó a esperar a ver quién mordía el anzuelo. Un par de siglos después, el semidiós Ius encuentra este artefacto mágico y cree que es una reliquia antigua. Cuando empieza a traducir las inscripciones, lee que estas tabletas contienen un hechizo capaz de transformar a un semidiós en un dios completo al robar la esencia de otro semidiós sacrificado. Esto es mentira, pero él no lo sabe. Como Ius quería sacarse el semi de su título, decide que va a realizar este ritual y conoce a la víctima de sacrificio perfecta, Vecna. Al parecer el universo es un pañuelo. Ius comienza el ritual y reúne un ejército para atacar la ciudadela de Cavitius, que está convenientemente poco protegida. Eventualmente, llega al trono de Vecna y se enfrenta al lich en poderosa batalla. Parecía que estaba por ganar, pero Vecna completa el ritual de las tabletas y devora la esencia de Ius, convirtiéndose en un dios completo. En ese mismo momento, Vecna, siempre tan sediento de poder, viaja a la Espiria, en el centro mismo del multiverso, con la intención de conquistar la ciudad de las puertas y reordenar el multiverso a su antojo. Esta región está bajo la protección de la Señora del Dolor, quien logra detener los planes de invasión de Vecna, pero no sin impedir que el dios liche altere gran parte del universo. Vecna logra escapar con sus poderes casi intactos, ahora reducido a dios menor, y la Señora del Dolor utiliza magia antigua y poderosa para poder reacomodar el cosmos y reparar todo el daño que hizo el liche, pero algunas cosas se perdieron para siempre. Y es por esto que hay tantas diferencias entre el multiverso de segunda y tercera edición. Esta fue la historia de Vecna hasta la fecha. Si te gustó, dale un like al video y decime en los comentarios qué otra cosa te gustaría que explique después. La semana que viene voy a estar contando la historia de Wildemount, así que suscríbete al canal y activá las notificaciones para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!